Ok, hola pollitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas y también dejes tu like. Ahora te traigo una... coca. Sí, una coca. Pero ya sabes, cuesta un like. ¿Ya lo dejaste? Vamos, déjalo. ¿Ya? Vientos, toma tu coca. Y ahora sí, que comience este video. A veces me afecta que no estén a mi lado. Pero aparte de crecer es dejar mucho helado. Olvidar las cosas que te hicieron muy feliz. Y ver cómo el mundo se torna de un tono gris. Se cortaron hasta la... ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vendejo! Tengo una idea. ¿Quién son ustedes diabólico? Eso no me lo esperaba. ¿Huh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Chill! ¡Chill! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!